Rodrigo Sartori Rodrigo Sartori están en un campeonato solidario ya en las semifinales a beneficio de quién se está haciendo esto. Rodrigo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mirá, estamos colaborando, como ya venimos de antes, con los clubes de barrio, con los 14 clubes de barrio que integran la LIFIPA, que es la Liga de Fútbol Infantil de Punta Alta. Y bueno, con los compañeros se nos ocurrió la idea de cómo poder seguir motorizando esta colaboración con los chicos, porque desde nuestro espacio político creemos que son fundamental, cumplen un rol social muy importante en nuestra ciudad, contienen 1.400 chicos entre los 14 clubes, entonces nos parece que tenemos que apoyar y colaborar constantemente, no una vez y nada más, sino en todo lo que se pueda constantemente estar cerca de los clubes para que se puedan seguir fortaleciendo, para que puedan mantener su stock de pelotas, de un montón de cosas que usan los chicos y puedan seguir contenidos ahí. Se nos ocurrió la idea del Fútbol 8 Solidario, como bien decías vos, que básicamente nos basamos en hacer un torneo que se anoten los equipos con una inscripción de 18 años para arriba, y tenía una inscripción de 1.000 pesos. Dijimos que iba a ser para 20 equipos, se anotaron muchos más, pero bueno, teníamos todo organizado para 20 equipos, y lo hicimos en conjunto también con el Club Sporting que gentilmente puso la cancha para que esto se juegue. Y bueno, la verdad que nos salió todo muy bien, estábamos medio como nerviosos porque no sabíamos si se iba a anotar la gente, pero no, como te digo, no solamente se anotaron 20, sino que quedaron casi 15, digamos, que no pudieron participar porque teníamos todo organizado para 20. Bueno, o sea, se generó esta inscripción que son 20 equipos, son 1.000 pesos por cada equipo, son 20.000 pesos, no hay, o sea, la transparencia está clara, a eso le tenemos que hacer los gastos corrientes que tuvo el torneo, que por ahí a lo primero no teníamos tan en cuenta, pero igual va a quedar un gran número y todo eso se va a comprar, según digan los clubes, básicamente serán pelotas, conito, alguna pechera, alguna red, o sea, más de ahí no nos vamos a mover, y bueno, y todo eso se va a comprar en algún comercio local, también lo digo porque también damos una mano en ese sentido con los comercios locales de deportes de Punta Alta, y bueno, y será otorgado por igual lo que se compre a los 14 clubes que integran la Liga Infantil de Punta Alta. Sabemos que estuvieron también haciendo torneo solidario para Tiago Ingentili, ¿es así? Mirá, en el torneo lo que hicimos es, le pedí a los chicos, primero le pedí permiso y prestada la bandera que usamos a Paola, a la madre de Tiago, le conté, le digo, mirá, va mucha gente, son cosas porque no sé si te parece que saquemos una foto con la bandera para seguir generando conciencia sobre un tema importante, sensible, sensible porque hay mucha desinformación y la información que hay no llega a todos. Entonces, no se nos ocurrió esa idea, y bueno, con todos los clubes, con todos los clubes, no, con todos los equipos que jugaron el sábado, ¿qué pasó en la fecha? Nos sacamos la foto con la bandera de yo dono, tú donas, él vive, para seguir generando conciencia y haciendo esos pequeños gestos, hacés que hablen del tema. Viste, capaz que alguno ni lo había pensado, ni le interesaba, y eso surgió desde, che, y que, bueno, la lucha de la familia de Tiago, y de Tiago y de muchos argentinos, porque lamentablemente son muchos los que están esperando un trasplante. Creo que es muy conocida y la gente apoya mucho, colabora en todos lados. También estuvimos repartiendo ese mismo día, o sea, como de un espacio donde está el deporte, la inclusión y la conversación con los clubes de barrio, también se pueden poner otras ideas sociales, ¿no? Lo de Tiago, y también estuvimos repartiendo folletos de la ONG Manos Entrelazadas, que es la ONG que lucha contra la violencia de género, en Punta Alta, y, bueno, o sea, es un lugar donde se inscribieron 240 varones. Digamos, a más de uno le choca, a otro lo toman muy bien, pero, bueno, nosotros ponemos la semillita, por lo menos para que repartimos ese folleto, para que, bueno, seguís generando conciencia sobre un tema también muy sensible, que lamentablemente va pasando el tiempo y en vez de revertirlo está siendo cada vez más complicado. Entonces creemos que también desde nuestro sector político colaborar así con esos granitos de arena puntuales ayuda a que se tome un poco más de conciencia y podamos pensar todos para tener una mejor sociedad, ¿no? Bueno, sabemos que se vienen las semifinales, ¿para cuándo son? Las semifinales se juegan hoy 20 horas y 21 horas, y el jueves es el tercer y se juega por el tercer y cuarto puesto a las 20 horas y la final a las 21 horas. Déjame decirte también que hubo mucha gente que colaboró, porque no quiero dejar, aparte de mis compañeros de la agrupación, gente de Sporting, al Mono Márquez puntualmente y a Juan Manuel González, que son los dos chicos que estuvieron haciendo de árbitro con este fin solidario y así, ¿viste? Son muchas horas, frío, y la verdad que estuvieron los dos y estamos muy agradecidos porque se sumaron a este fin solidario, a este torneo.